El presidente Mauricio Macri defendió su política de austeridad el viernes durante el discurso del Estado de Argentina ante el Parlamento. El mandatario aseguró que su país hoy está mejor parado que cuando asumió el poder en 2015. Hoy estamos resolviendo problemas que no son coyunturales, son estructurales. Si no hubiésemos tomado las decisiones que tomamos, la economía hubiese colapsado. Para normalizarla, propusimos un camino gradual que fue exitoso durante dos años y medio. Al justificar el severo recorte del gasto público que empujó al país a la recesión, dijo que el déficit fiscal es lo que provoca la inflación y la pobreza. Su objetivo comprometido ante el Fondo Monetario Internacional es el déficit fiscal cero. La inflación argentina acumula un 50% interanual y hubo casi 20.000 asalariados despedidos en 2018, según cifras oficiales. La recesión hizo caer la economía 2,6% en 2018. La alocución de Macri estuvo apoyada por ovaciones de sus legisladores en unos momentos y en otros fue rechazada por la oposición. Además, en tono de campaña, criticó con dureza que su antecesora Cristina Kirchner haya condecorado al presidente venezolano Nicolás Maduro. En 2015, los ejes de la política exterior de nuestro país eran la alianza con Venezuela y el pacto con Irán. ¿Cómo puede ser que hayamos condecorado a Maduro cuando hace rato que no respetaba la democracia ni los derechos humanos? El país se prepara para elecciones generales el próximo 27 de octubre. Según la encuestadora Poliarquía, 64% de la población desaprueba la gestión de Macri, quien busca reelegirse para otro mandato de cuatro años.